Quiero conocerte, y volverte a ver Bailar así contigo, hasta amanecer Quiero que me pones, quiero que me pones, quiero que me pones Quiero que me pones, 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 Quiero que me toques Quiero que me desespeci Si no hayas perdido Tú sabrás vivir Quiero conocerte Y volverte a ver Hablar así contigo Hasta amanecer Quiero que me toques 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 Quiero que me desespeci No me has perdido, no me has perdido Quiero que me parezca, quiero que me parezca, quiero que me parezca así No me has perdido, no me has perdido, no me has perdido Quiero que me toques